Durán, era, visto la escuela Durán, era, visto la escuela Durán, la mataba, que dice Porque así se debería Su cabeza tenía gracia Y se me despojaría Aparridero, Juan Pareda Y se debiló el gobierno Lo lloró a la escena Como si paredero En la estación de la humanidad Lo prendieron los rurales Lo llevaron a palacio Policías y federales Su pobre, 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 guía Ya me hizo desviar Si me diera vivir aquí Y no me hizo desviar Y no me hizo desviar Y no me hizo desviar Y que estoy desviar Y no me hizo desviar Y littowing el sentido Y no me hizo desviar y 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 ¡Suscríbete al canal!